¿Qué es la provincia de Santa Fe? Hay gran parte del norte de nuestro país que está comprometido, principalmente las provincias de Santa Fe, el norte de la provincia de Entre Ríos, el sur de la provincia de Corrientes, Córdoba tuvo parte de su provincia afectada, Formosa y el norte de Buenos Aires, así que son muchas las provincias afectadas por dos factores, por un lado las lluvias intensas, en algunos casos superiores a 200 milímetros de agua caída en pocas horas, superando históricos para muchas de las zonas afectadas y por otro lado la inminente crecida de ríos, principalmente del río Uruguay, pero también del Paraná y de varios afluentes y afluentes de los mismos, así que una situación para esa parte del país bastante delicada. Hasta el momento, por datos propios, sabemos que hay más de 30.000 personas afectadas en estas provincias que mencionamos, hay más de 2.000 familias que se encuentran evacuadas fuera de sus hogares y hay otras familias que se encuentran auto evacuadas, es decir, que han tenido que ir a casas de familiares o de allegados. La verdad que es difícil hacer una estimación porque día a día estos números cambian y se van agrandando en base a las precipitaciones en las distintas zonas y a estas crecidas de río. En cuanto a la situación de emergencia, varias familias han tenido que dejar sus hogares, eso ya de por sí es una gran preocupación para nosotros, han tenido que dejar sus casas, en algunos casos han tenido que dividirse grupos familiares y eso ya de por sí es un tema complejo. Hay comunidades que se han visto aisladas completamente por estas inundaciones, hay que hacerles llegar ayuda humanitaria de distinto tipo, desde garantizar el acceso al agua segura con pastillas de potabilización o con distintos sistemas de potabilización de agua, hasta contribuir en que les llegue alimentos porque están aisladas hace 4, 5, 6 días y algunas muchísimo más. Cuestiones relacionadas a la salud, cuestiones relacionadas a veces a los primeros auxilios, en los momentos de las evacuaciones suelen ocurrir algunos eventos adversos o suele haber algunos accidentes a los que hay que estar ahí al pie del cañón. Pero bueno, las principales temáticas que nos preocupan hoy, en este momento de la respuesta, son ellas, pero después sí una gran preocupación por lo que viene luego de estas inundaciones. Después de las inundaciones, vienen, si no se trabaja de manera preventiva, las enfermedades, las distintas afecciones. Hay algunos puntos que nos preocupan en particular, como las infecciones respiratorias, como las enfermedades respiratorias en general. Estamos trabajando en una zona en donde el dengue también es una preocupación y en donde estamos trabajando desde ahora para tratar de tener el menor riesgo posible. Enfermedades emergentes de distinta índole, desde dérmicas hasta diarreas por un consumo de agua no segura. También las cuestiones relacionadas a los alojamientos. Hay familias que desde diciembre no vuelven a sus hogares y sus hogares están abajo del agua. Por lo pronto se esperan dos meses complicados en cuanto a pronósticos. El mes de mayo y el mes de junio se esperan que sean meses lluviosos. Son pronósticos y están cambiando bastante seguido, pero sí podemos anticipar y sí sabemos que van a ser dos meses de lluvias. No podemos precisar las zonas específicas, pero sí sabemos que estas lluvias van a afectar a parte de las provincias afectadas por los próximos dos meses por lo menos.